Música Música La conocí en el condado Y nos fuimos a bailar La conocí en el condado Y nos fuimos a bailar Hasta que mi día me dijo Rependo que reconozca ahora Música Enseguida cogí un taxi Y te lleves a solter Cuando llegué hasta su puerta me dijo Música Música Yo he echado la mente cuenta, ay me voy La conociente contando, si se tuve hasta mañana Yo que nadie ve a su cuarto abendido, no pude venir su mi cama La conociente contando, si se tuve hasta mañana Pumal, maldó, solo, no mal La conociente contando, si se tuve hasta mañana Esa brinca es como la guapa, guapa, guapa No es buena o para nada, no lo entiendes contando, si se tuve hasta mañana Y me arreglar un gran dolor, nadie en el medio de mi cama Oye, yo le entendía, no pude venir su mi cama Yo le entendía, no pude venir su mi cama Y yo le entendía, no pude venir su mi cama Miren con la cerdadura en mi Un hombre ahí en su cama Conocí en el contato Dice, no voy a esta mañana Un baile, bailo, solo, no paga Conocí en el contato Dice, no voy a esta mañana Comerica en la quinta Su vacío se le tome nigerito Dice, macho, conocí en el contato Dice, no voy a esta mañana Un baile, bailo, solo, no paga Dice, no voy a esta mañana Un baile, bailo, solo, no paga Miren con la cerdadura en mi Un hombre ahí en su cama Conocí en el contato Dice, no voy a esta mañana Un hombre ahí en la quinta Su vacío se le tome nigerito Dice, macho, conocí en el contato Dice, no voy a esta mañana Un baile, bailo, solo, no paga Conocí en el contato Dice, no voy a esta mañana Dice, no voy a esta mañana No voy a esta mañana ¡Vamos a ver! Vamos a ver ¡ revolution andes conmigo! ¡Uh, esto va! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Ioscríbete! ¡Uh! 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 Muy bien, sabroso, muchas gracias